¡Hola, Monteverde! ¡Salud, Monteverde! ¡Bravo! ¡No, no! ¡Qué linda que es! ¡Qué, qué, qué! Esto está bien maduro. Pensé que era la mole mole que hizo régimen, te juro, cuando bajó con la bata. ¡Ah, eso! No, 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 acá, el señor, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Hola. ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien. Hágame un... ¡No, Marcelo, no puedo! Señores, ¿cómo le va? A ver, atención, yo en las palabras voy a sacar la diva del bailando, la choborra del... No, ¿qué dice? ¡No! ¡No! Llegó Jimena, llegó la alegría, prepárate una sangría. Mirá qué lindo. Vamos, Jimena Puentes de Luz, una hinchada que no se merece que la defraude. Señores, primeras palabras de quien está sobria esta noche, la señora Jimena Monteverde. Sí, hoy vine... ¡Uy! ¡No! Me quiero decirle primero, cuando lo va cortando las palabras, hoy vine, bastante. ¿Bien? ¡Ya! Cuatro. Señores, quiero ver a ver qué... A ver, hoy cómo vino, ¿qué tal está? Hoy estoy bárbara porque además, mirá, la gente de Pilar, la gente de Puentes, de Luz, se ven a apoyar, vengo festejando con todos los amigos que tengo hace dos días que vengo festejando. Ahora, te voy a decir una cosa, ¿sabes que tengo un problemita? Esperá, esperá, yo también tengo un problemita, permiso. No, cuando se cuelga... Señores, la gente... Se viene el test de alcoholemia para la señorita Jimena Monteverde. Quiero decirles que ya me agarró de acá y me dio ocho borras. Vete con Dalí, te agarré a ese. Hágame el cuatro. No, te voy a decir una cosa, tuve un problema... ¿Te vas a hacer un error? Sí, sí, pero... No baja más, boludo, esto. No háganlo a bajar esto. No me hagas más la fama, es muy fe lo que estamos haciendo. Ahora, tengo un problema porque me echaron del hotel primero que al que... Va a soplar diez segundos, diez segundos, diez segundos. Ahora, ¿con cuánto es alcoholizado? ¡Diez segundos! ¡Dale, que se me va! ¡Diez! ¡Diez segundos! ¡Dale! ¡Dale, nena! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Perfecto! ¿Con cuánto es alcohol? Se quedó con el piquito en la boca. Se quedó con el piquito en la boca. Señores, acá está. 0,72. ¡Ah, bueno! ¡Es 0,5 el límite! El límite 0,5. 0,72 le acaba de dar. ¡Terrible! Mirá, 0,72 el detector de alcohol. Perfecto, se ve. 0,72. Sí, las palabras de la infractora. Jimena, ¿o está verdad? ¿Hay multa? Esto, no, para la gente que está mirando, es un show. Para la gente que se hagan su pedo de aquellos, señores, es un show. Sí. Y está trucado. Para la gente que lo ve, no es serio. 0,72 no es verdad. Ah, no. No es verdad, decime que no. ¿Cómo que tiene un aparatito? Es como que vos le digas al cana cuando te pare y te dice, a ver, sí, tenés 0,72. Ya te jodí, a ver, 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 a ver. Y aquí está en otro hotel. Sí, el NH que me recibe hoy, por suerte. ¿Con quién duerme hoy? Con Oki, que también viene festejando. Con una amiga. Sí, pero viene bien, viene bien. Oki viene bien. Viene bien. Y el marido no volvió más a 26. Acuérdese que tenía marido, dos hijos. Acordémonos de la mujer que entró acá. Esta chica seria que llevaba a sus hijos al colegio a la mañana. ¿Dónde está? Está acá, está acá. Lo que pasa es que esto te lleva a por el mal camino. La verdad, Marcelo. Esto te lleva a la perdición. No, no, te digo una cosa. Me angustia mucho, me angustia. Perdón, quiero decirle que el borracho, después del enojo, pasa a la tristeza y la melancolía, donde viene, se viene un estado de angustia que es terrible. Se ha vivido. Está angustiada. Entró feliz, acuérdense. Se enojó y ahora viene la angustia. Y si sigue un ratito más y no baila, él llanto después. Ya estoy por llorar. Porque hola al jurado, hola, ¿cómo le va? No, me pone muy mal. Chicos, chicos, está hablando Jimena Monteverde, que está angustiada, boludo. Mirá la foto esa mía, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. ¿Dónde quedó? Yo lo que te decía es que me angustia mucho, porque me enteré que son como 20 y pico de ritmos. Y yo voy a bailar el doble, porque todas las veces estoy sentenciada. Entonces, en vez de bailar 24, tengo que bailar 44, ¿no? No, 48. ¿Qué cuentas? A los borrachos las cuentas no les salen. Quiso duplicar 24 y les salió 44. Ustedes entenderán que están angustiados. Se me ha tocado lo de la 48, pero bueno... Chicos, no les sale a esta... ¿Quiénes son las chicas tan lindas acá? ¿Quiénes son estas chicas que han venido acá? No, perdón. Son las compañías de mi hijo del colegio y está mi hermana también. ¿Cuál es tu hermana? Está tapada, tráela ahí. Ahí, esa, esa. La que está tapada atrás de la I que le da un poquito de vergüenza por la hermana que tiene. Y todas las chicas... Esperá, 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 esperá. Yo le quiero preguntar a la I que está acá. Sácala ahí, che. ¿Siempre fue así tu hermana? Sí. ¿Siempre le da unas copitas? ¿Le da? No, no, no. Le agarró ahora. Perfecto. Me saca y está con la I ahí como diciendo, no, no me muestres porque mirá. Señores, bueno, va a bailar Jimena Monteverde. Señoras y señores, un temazo de Billy Joel presentado por DirecTV. ¿Sabías que ahora todos podemos tener DirecTV? Sí, porque con PrePagoDirectTV tenés una nueva forma de disfrutar de la mejor televisión, pagando solo por los días que querés ver. Sin facturas fijas, ni contratos, y es muy simple. Comprás el kit, lo instalás y disfrutás de la más completa programación. Es tan fácil como recargar el celular. Haceme caso. Llamando ahora al 0810-227300 o acercaste a los principales supermercados y comienza a disfrutar de la mejor programación con tu prepago, DirecTV. Ahí va. Y para todos los hermanos paraguayos que viven en Argentina, les aviso que con DirecTV podrán ver los mejores partidos de cada fecha en vivo. No se lo pueden perder. DirecTV. DirecTV presenta a la gala de adagio a la señora Jimena Monteverde con el señor Javier Romero en la primera coreografía de esta noche. Vamos a ver cómo le va a Jimena. 072 en el test de alcoholemia. Va a bailar Jimena Monteverde. Música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos Jimena! ¡Vamos Jimena! Muy lindo, ¿verdad? If you search for tenderness It isn't hard to find You can have the love you need to live But if you look for truthfulness You might just as well be blind It always seems to be so hard to give It always seems to be so hard to give Honesty It's hard to ever heard But mostly what I need from you I can find a lover I can find a friend I can have security I can have security Until the bitter end Anyone can comfort me I can have security With promises again I know I know I know Oh, 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 oh Honesty is such a lonely earth Everyone is so untrue Honesty is hardly ever hurt Mostly what I need from you ¿Qué es lo que pasa? ¡Qué es lo que pasa!